Supercins, las aventuras, Enigma contra el Profesor K, parte 1. El viaje ha estado genial, chicos. ¿Os ha gustado? Sí, a mí me ha encantado. Qué bien, me alegro mucho. Sí, ha estado genial, pero sobre todo tu inauguración. Gracias, Enigma. Bueno, vamos ya por la policía. Que el cuenco de frutas se ha quedado allí solo, vigilando. ¿Estará bien? Sí, supongo que estará bien, pero ¿por qué no ha querido venir con nosotros? Bueno, primero que no había otro vagón y segundo que decía que le daba igual y que le daba miedo los trenes. Así que... Pero bueno, da igual, vamos para allá. Sí. Bien, Fury. Vamos a empezar el nuevo plan ya. ¿De qué plan habrá el Profesor K? Ah, ¿qué dice ya, Enigma? Nada, decía que, no sé, me encuentro un poco mareado. Ajá, el viaje no me ha aceptado muy bien. Ah, ¿en serio? Qué pena. Creo que me daré una vuelta por Camusiti para tomar el aire y todo eso, ¿vale? Ah, bueno, vale. Nosotros nos vemos ya para la policía. Está bien, Kitkazuna. Adiós. Adiós. No sé de qué plan hablará el Profesor K, pero creo que no es nada bueno. Me meteré aquí y ya, y le vigilaré todo. Bien, antes voy a revisar que está todo bien. Sí, sí, la pócima está. El cazón también. Bien, Fury. En cuanto me meta en la máquina, tú le das a la palanca. ¿Está bien? Sí. Bien, bien. Yo me meto aquí. Bien. Y yo le doy a la palanca. Sí, con esto poder derrotar a Nizma. Ahora soy más fuerte. Oh, no. Me va a derrotar. Ahora entiendo lo que me dijo Keith Fury. Sí, Profesor K. Bien. Y ahora voy a ir a la policía. ¿Dónde está la Nizma para derrotarle? Oh, no. Va a salir. Me voy a esconder un poco más. Vámonos, Fury. Oh, no. Claro. Ya sé qué haré. Usaré yo mismo la pócima. Me haré más fuerte como el Profesor K. Y podré derrotarle. ¿Dónde está Nizma, Kit Cazón? ¿Eh? Pero, Profesor K, ¿eres tú? Sí, soy yo. Te noto distinto. Se nota imaginación. Yo estoy igual. Será que me he cambiado de ropa hoy. Bueno, pero la pregunta es, ¿dónde está Nizma? ¿Eh, Nizma? Pues, eh... No te lo voy a decir. Dime, ¿dónde está Nizma, Kit Cazón? No, oh, oh, oh. Dímelo ya. Vale, vale. Tranquilo. Voy a dar una vuelta por Camus City. Dijo que pronto volvería. Camus City tampoco es tan grande, así que vendrá enseguida. Pues lo esperaré aquí. Le quiero decir una cosita. Como tú quieras. Creo que el Profesor K no es que se haya cambiado de ropa. Pero bueno, si él lo dice... Bien, ya entiendo todo. Con que ha hecho una pócima para hacerse más fuerte y derrotarme. Bueno, Profesor K, yo también me haré más fuerte. Bien, creo que me tengo que meter aquí. Bien, Profesor K, voy a acabar contigo. Me está tardando mucho. ¿Será cierto que estará dando una vuelta, Kit Cazón? Que sí, que sí. Al menos eso me ha dicho. Pero, ¿tan importante es eso que tiene que decirle? Bueno, da igual. No, no te importa a ti. Hola, ¿es usted famoso Kit Cazón? Sí, soy yo. ¿Quién eres tú? Yo soy un supercin de la serie 2. Un supercin plateado, sí. Y bueno, pues yo vivía en otra ciudad, pero ahora pues es tan mala ciudad y todo eso. Y he pensado, venía bien aquí porque es una de las ciudades muy famosas de todas los supercins. ¿Dónde vivías tú? Ah, yo vivía en City Cabún. Ah, sí, bueno, está mal si es esa ciudad. Sí, bueno, y pensaba que siempre he querido pertenecer a un grupo de la policía y de esos que luchan contra los villanos y todo eso. Y bueno, he pensado que me podría afectar en tu grupo o no. Ya tenemos muchos participantes y, bueno, mucha gente, quiero decir. Pero bueno, sí, te podría afectar. Además, un plateado es muy fuerte. En serio, muchas gracias. Empezarán los entrenamientos mañana, ¿vale? Está bien, está bien. Mejor que hagas a tu casa a descansar para mañana porque los entrenamientos son muy duros. Está bien, muchas gracias, de verdad, Kit Cazún. Nos veremos mañana. Sí, está bien, adiós. Bueno, mejor que vaya adentro. Enigma vendrá pronto, ¿vale? Adiós. Enigma, ¿eres tú? Sí, profesor K, soy yo. Pero, pero... ¿Por qué estás así de alto? Estás distinto. Bueno, y tú también estás muy distinto. Bueno, y la voz también te ha cambiado. ¿Qué? Enigma, ¿eres tú? Hola, Kit Cazún. ¿Pero eres tú? Sí, sé yo. Pero estás muy cambiado. Te ha cambiado el traje. ¿Qué ha pasado? El profesor K también estaba muy distinto. Ay, creo que me estoy volviendo loco. Tampoco te preocupes tanto, Kit Cazún. Pues no, se ha desmayado. Bueno, se pondrá bien. Ya sé lo que ha pasado aquí, Enigma. Has usado mi pócima. Te has hecho más fuerte aún. Sí. ¿Tú no querías una batalla? Sí, pero... Pues batalla es lo que tendrás si quieres. Te acordarás de mí, Enigma. Y sobre todo por haber usado mi pócima. Te acordarás de esta. Te acordarás de esta.